cada uno es como lo hizo dios y un poquito peor sólo un poquito peor o sea me encargado de terminar el trabajo que hizo diosito ay marta figueroa con nosotros qué placer tenerte aquí qué emoción primera vez en como dice el dicho por primera vez que además soy fan del programa me encanta yo creo que por eso me llamaron porque siempre estoy de bocona diciendo que me fascina sí la verdad siempre lo veo y cuando es de más así el más grandecito de fin de semana me encanta también hay que emoción recibirte aquí con nosotros y que seas parte ya de esta familia del dicho y te vamos a ver marta con un personaje pues muy cercano a ti por lo que tú haces en tu chamba no por cómo se comporta yo ahí tengo mis diferencias ya cuando vi en las notas del capítulo que se portaba muy mal perra intrigosa chismosa metiche pelo corto voz de pito dije sí no la nene sí que en el casting perfecto pero no por eso sino por la chamba que desarrolla la verdad es que sí me toca estar ahí este metiéndome en la vida de los famosos y en este capítulo pues así le pasa a la protagonista que empiezan a meterse con su vida que como no se lleva bien con los hijos por ahí nos metemos este en fin sí me lo sé muy bien es una chapa que sabes hacerla es que de verdad que debo confesar que pedí apuntador porque tenía que decir muchas cosas y ya se me va la olla va a salir increíble vas a ver marta y qué importante es como como prensa como periodista también apoyar la carrera de los actores no solamente criticarla no sino también apoyarla porque es como un equipo en general que se hace nosotros necesitamos de ustedes y ustedes necesitan de nosotros sí la verdad es que de pronto no mucha gente valora valora si nuestra chamba pero me parece que nosotros somos quienes le damos visibilidad por decirlo de alguna manera al trabajo de muchos a menos de que seas una cosa impresionante de lumbrera de que brillas por ti solo que no necesites de nadie no necesitas de nadie pero te podría decir cuántos casos son esos claro entonces creo que sí este necesitas que se hable tu trabajo y de tu vida y de y hay y también hay que decirlo hay gente que es muy atractiva también su vida personal no solamente el trabajo que realizan y es por los que nos vamos y hay gente que por alguna razón no nos interesa su vida o sea de veras no nos interesa su vida para nada que sí ha pasado no que dices no me interesa lo que haga me gusta más como actúa y listo que sí nos encantan lo que hacen de trabajo pero si nos interesa si su perro se enfermó o no o qué o sea claro el chisme la nota y eso lo trae cada persona y es la persona de cada actor y de no claro y aquí vemos todo el problema que se desata no por la mamá empieza a tener problemas con la hija luego la hija hace un live un en vivo para decir la puerta y ella dice no sé que no sé que no sé que de mi mamá y entonces cuando cuando tú abres la puerta dejas que todo se mete y lo haces público el medio ahí entramos nosotros no es como que yo fui a tocar a su casa y a ver me dejan asomarme no si tú abres y nos enseñas yo pongo atención y lo veo todo y creo que es una línea muy delgada entre muy mostrar nuestra vida privada de cierta forma en la que ya puedan entrar o mantener un poquito la línea y decirles únicamente lo que quieres que sepan no es como como ese punto pero te digo algo últimamente la gente se confunde sobre todo con las redes y creen que las redes son otra cosa y que no las ve nadie que van por otro lado y que la gente que las ve es diferente o sea no sé qué piensa pero en el minuto en que tú subes algo a una red social es público nada más público que eso en la vida y ustedes aprovechan de ahí también ocho millones de seguidores pues qué crees le acabas de abrir la puerta a ocho millones entonces este es público como tú marta llevas tu vida yo la llevo a tu madre y la verdad es que no 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 las es muy pública no tan pública normal se han metido contigo se han metido mucho conmigo pero aparte yo no soy muy de esconder cosas porque no tengo primero no tengo esconder y segundo no me parece ser un personaje de interés sabes o sea yo estoy del otro lado bueno pero también no me también puedes estar no al revés podría pero no es lo ideal no pues sí cada quien haciendo su chamba desde su trinchera no importante es el personaje que yo siempre tengo enfrente en mi caso y entonces siento que lo que me pase a mí o lo que no es como tan relevante ahora que si alguien le interesa pues bendito sea dios no pero si no me parece que el relevante es el personaje que tú tienes enfrente siempre claro y me imagino que te ha tocado ya pues con la experiencia que tienes vivir situaciones como las que se ven en este capítulo no donde la hija no empieza a meterse con la mamá y ahí es donde se pone buena la cosa la verdad no vamos a decir que no sí y la verdad es que de pronto nos achacan a nosotros las los problemas que le suceden no a las actrices se ote me sigue a mí es que por tu culpa mi hijo guau qué responsabilidad no 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 yo ni lo tuve ni lo hice ni lo mené nada yo no más dije no nada más lo comenté nada más dije no lo inventé ni nada yo creo que hay que tener ronto se hacen bolas solitas y te avientan a ti la culpa por tu culpa troné con mi pareja no reina no yo no más puse que estaba ahí sentado con otra persona yo ni lo puse ni lo llevé ni lo maté ni lo traje ni nada claro pero hay que tener yo creo que sangre muy fría para hacer lo que hacen no ustedes y nosotros también claro el trabajo que hacemos y saber lo que hacen sí para no engancharte y no sufrirle pero mira me queda claro que tu chamba te encanta te apasiona eres muy buena en lo que haces eres muy reconocida en este país y eso es lo importante hacer lo que nos apasiona lo que nos gusta y hacerlo con la mejor actitud no si la verdad a mí me gusta mucho y creo que lo hago muy bien por eso luego les ando cayendo tan gorda pero creo que lo hago bien entonces bueno pues mira lo importante es que hablen de nosotros normal lo viento mucho y me encanta hacer mi chamba y y bueno ahí siempre hay de todo siempre de todo te encuentras de todo todo y otro dicho muy bonito no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo que aplica 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 sí claro bueno pues lo que tenga que ser será propuso y uno dispone así es marta yo pues un placer tenerte con nosotros gracias por hacer esta participación yo quisiera que regreses ya luego lo platicaremos verdad que sí ahora te va a salir muy bien no tengo duda de eso bueno y como es tu primer dicho perdón tengo que darte la patadita de la suerte ya es un protocolo ok esta patadita quiere decir que vas a regresar o sea que allá tú marta con nosotros muchas gracias no se pierdan este capítulo va a ser muy bueno y nos vemos muy pronto porque como dice el dicho cumplimos 10 años gracias a felicidades gracias a ti Gracias. 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 Gracias.